El Papa Francisco, cuando cumple 10 años como sumo pontífice de la Iglesia Universal Católica Apostólica y Romana. El próximo 13 de marzo, el Papa Francisco cumplirá 10 años de pontificado. Por eso habrá actos y celebraciones en todo el mundo. Y una de las actividades que se prepara es la campaña digital conocida como Un Ave María para Francisco. La iniciativa fue de unos jóvenes católicos que quieren regalarle al argentino un presente basado en su ya mítica frase, Recen por mí. Sinodo digital es un proceso de escucha y consulta con los fieles y lanzó un link que estará activo hasta el día del aniversario. Cualquiera que quiera ser parte de la iniciativa encontrará allí un lugar de oración para rezar una o varias Ave Marías. Para ello deberá ingresar en www.decimus-anus.org Visualmente la propuesta es sumar la cantidad de rezos que cada creyente desee y se actualiza en tiempo real un mapa mundial con velitas encendidas en cada ubicación donde alguien haya pedido por el Papa. Las expectativas rondan el millón de rezos y la idea de la organización es enviarle a Francisco el mapa con las velitas repartidas por todo el mundo el día de su aniversario como Papa.